¡Oh! ¡Eh, papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetoreanos del mundo. Señores, primeramente, gracias a papá Dios y a la 21ª División Los Ángeles de Luz. Y al universo en general, por permitirnos un día más. Señores, estamos llegando a lo que se llama la entrada del municipio Quisqueya, donde vive una ícono de nuestra religión vudú. Ya todos la conocen. Anteriormente también la conocían. Nada más y nada menos que Dalila, donde vamos por segunda vez a hacerle una segunda entrega. Ya ustedes conocen la vida de Dalila, pero ustedes saben que uno es bueno siempre actualizarse con las celebridades de esa calaña que es conocida como Dalila. Ya ustedes saben, vamos ya. Nosotros, como siempre, llevándole las informaciones a cada uno de ustedes, recordándole a cada uno de mis seguidores de mis guetorianos que el motivo de nuestras entrevistas es más para cultura general. Ahora bien, si la persona le dio vibra y usted decidió trabajar, usted trabaja con ella. Esa es la vuelta. Nosotros no obligamos a nadie para que trabaje con ningún ungado. No nos responsabilizamos tampoco de lo que usted hable en privado con el brujo. Ya lo que usted habló en privado y lo que se concretó en privado, se quedó en privado. Esos son problemas de usted y de él. Miren, señores, qué belleza natural. A mí siempre me gustan los lugares ecológicos, naturales. Amo la naturaleza. Miren este puente. Este es el puente Iguamo, uno de los puentes más viejos ya de aquí de la República Dominicana. Construido por el generalísimo Trujillo, si no me equivoco, que fue quien le dio esa importancia a los puentes, que trajo esa sistemática aquí a la República Dominicana. Y si no es así, me corrigen. Ya ustedes saben, bendiciones. Vamos rumbo a el municipio de Quisqueya, donde estaremos entrevistando a Dalila Fegay, Dalila Santa Marta. Señores, que siempre tiene cosas buenas, cosas nuevas, que transmitirnos a nosotros. Vamos allá. Saludos, buenas, señores. Como les dije, ya vamos llegando a lo que se llama la residencia de Dalila. Mírenlo ahí. Ustedes saben que no importa dónde esté la noticia, nosotros salimos a buscarla. Dalila vive por aquí. Y aquí nosotros tenemos que... Wow. Tenemos que buscarla, señores. Miren ahí. No es fácil. No era doblando ahí, loco. Mirenlo aquí, señores, para que ustedes vean a los lugares donde nosotros nos metemos. En busca de todas las noticias que hay, no importa dónde estén. Lo importante es llegar. Vamos allá. Miren ahí, estamos llegando a la casa, a la residencia de Dalila. Mirenlo ahí, señores. Llegamos a la residencia de Dalila, ya ustedes saben. Donde vamos a estar entrevistando esa ícono de nuestra religión vodú. Vamos allá. Ay. Vamos, pues. Señores, todo eso que ustedes ven ahí, todo eso que ustedes ven ahí es de Dalila. Ya ustedes saben. Vamos allá. Señores, ya estamos aquí en la residencia de lo que se llama Dalila. Como siempre, nuestro patrón, San Jorge, mejor conocido, A.K.A. O Gufegay. Míralo ahí. Ya ustedes saben. Donde nosotros vamos a conocer un poquito de lo que nos faltó. Y nada de la actualidad de lo que se llama nuestra mambosa Dalila. Señores, miren aquí. Miren aquí. Todo este patio, todo este, todo esta, toda esta belleza natural pertenece a Dalila. Nada, vamos allá. Sin más preámbulos y que sea ella que nos dé luz. De todo lo que, los acontecer espirituales. Ay, Dalila. Ay. Miren aquí, señores. Vamos a darle un chequeado que la vez pasada. Yo creo que no llegué hasta aquí para que ustedes pudieran ver. De lo que es el meneo. Miren aquí. Miren aquí, señores. Ustedes saben que nosotros no agredimos la integridad ni la privacidad de nadie. Miren aquí. Vamos allá. Señores, vamos allá. Dalila, buenos días, bendiciones. ¿Cómo te sientes, manita? Buenos días. Bendiciones a toda mi gente. Del movimiento gueto. La gente que rompen sin temor. Sin temor alguno. Bendiciones a todos. Vamos a hacer como hace en la televisión. Ah, sí. Sí, hola. Bendiciones. Así mismo. Nada, buenos días, mi gente de gueto, del movimiento gueto. La gente que están siempre activos. La gente de la página oficial número uno, Around the World. Alrededor del mundo, no bulto. Dalila, esa frase que tú usaste trajo problemas. ¿Por qué? Porque tú dijiste, tú sabes que la gente, nosotros estamos desde el 2008 en el movimiento llamado Geto Baguá. Lainely you on the World. Y tú, en un Talkin. En un Vivo, realizato y usaste esa frase. Yo vengo a hacer la entrevista aquí y vengo a hacerla en vivo porque Geto Baguá es la pahayra number one. Y eso trajo una controversia Oye, trajo una controversia Grandísima, pero es que para nadie Es un secreto que yo Dalila, la ingeniera De aquí del municipio de Quisqueya Tengo una sola cara y reconozco Y le doy mérito a quien mérito Se merece, la verdad hay que decirla Este en vivo Quizá hable cosas No busco la intención de ofender A nadie, pero si de aclararle los puntos A muchas personas, porque en realidad Giovanni, hay muchas personas que están Equivocadas con lo que es la personalidad De Dalila Y las actitudes, porque mis actitudes Dependen de como tú me trates ¿Me entiendes? Yo tengo mi personalidad Perfecto, pero mi actitud que yo Cambie o tenga contigo es Dependiendo como tú me trates Tú da lo que recibe Si a ti te dan pedra Yo no tengo brazos para tirar pedra Mi amor machetazo Me vuelvo Ofelia, wey, vamos para arriba Es con machetazo que tú recibes Es con machetazo que yo recuerdo Dalila, pero antes de nosotros entrar Ya en lo que se llama esta materia De un poco de De lo que está pasando en la actualidad De las redes sociales Cuéntanos, ¿qué ha hecho Dalila? Luego que nosotros salimos de aquí Tú sabes que hicimos una entrevista ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? ¿O qué nos faltó Hablar en la primera entrevista? Bueno Giovanni La verdad hay que decirla Bendiciones a ti primeramente Y todo y bendiciones a tu equipo de trabajo Y bendiciones a cada uno de los espectadores Que vieron el video No te voy a decir Tuve muchas llamadas Muchos clientes Porque aunque te voy a decir algo Giovanni Estas entrevistas tienen su pro y su contra Con los clientes No con el movimiento Si no con los clientes Porque tú consigues clientes nuevos Y clientes que ya vienen de brujería De otro vallí Entonces vienen engañados Estafados Entonces creen como que todos somos iguales Hay trabajos que salen Hay trabajos que no salen Hay trabajos que salen rápido Hay trabajos que salen lento Todo depende de la fe de la persona Y nada, le doy gracias a cada uno de esos seguidores Que siempre me han dado su apoyo Y los que no también Que necesitan bendiciones Porque todo el que es contrario a mí Yo le he hecho la bendición Porque está careciente de bendiciones Y nada Giovanni Yo el 13 de octubre salió mi entrevista Que me la hiciste Del año pasado Luego tuviste que ya yo tenía pronosticado Una fiesta para primero de diciembre Igual como ahora Está haciendo esta entrevista hoy 29 de octubre Y voy a hacer la fiesta El primero de diciembre Que también voy a aprovechar la oportunidad Para invitar a todo público televidente Amén Entonces nada Después de ahí Tuve la bendición De mi casa Como todos comprenderán Soy una mujer Que se ha esforzado Una mujer trabajadora Soy madre Madre soltera Se puede decir Y he echado para adelante a mis hijas Ya tengo una pequeña nieta ahí Que esa es mi ilusión Que el que se mete con esa Ahí sí es verdad Tiene problemas Ay mi amor Entonces nada Mi casa ya tú has visto Giovanni Ya no tiene los bloques Se estaban cayendo Ya tiene cancela Ahora para la fiesta Si Dios quiere Viene pintura Vienen algunos cambios Pero con la bendición de Dios Yo no me desespero Si tengo que durar 100 años así Es porque Dios lo permite Amén En base Excúsame En base al tema Mira Dando corazones allí Ah sí Él está en eso Él está en eso Increíble Él está en eso Él está un poco enojado Pero él está en eso De verdad Pero no estamos Entonces ese corazón En mi brazo A mi papá Es a mí que me lo está dando Porque yo estoy viendo Hace rato está tirando allí Sí Está dando corazones Él está en eso Porque él hace días Que me mandó a pintar Y arreglar Pero yo le dije Voy a hacer un solo trabajo La casa y el altar Entonces Sí Él está un poco Está medio guapito Pero mi papá Perdona Tú sabes que somos seres humanos Amén Sobre el tema Que nosotros Estamos tocando Que es De Los clientes ¿Qué tipo de manejo Realmente Ustedes deben Le dicen a los clientes Que deban O qué tipo de forma Tienen que comportarse Porque tú sabes Que hay clientes Llegan hoy Te llamaron hoy Ah bueno Vamos a suponer Son 20 pesos Y esos 20 pesos Ellos quieren Que el trabajo salga mañana Sí ¿Qué tú le soltas? Nada Yo le solto Que primeramente Al cliente Vamos a hablar Vamos a irnos Al grano Al cliente nuevo Al cliente principiante Porque todavía hay pinos Exacto Entonces vamos Al cliente principiante Al cliente principiante Primeramente Si tú no desarrollas Una fe Intelectual En lo que es La brujería La hechicería O lo que es El vudú O la 21 división Tiene que asesorarte Un poco más Porque por uno Pagamos todos Y el motivo De mi entrevista Hoy es acerca De eso ¿Entiendes? Entonces Tienen que ¿Cómo le digo? Ustedes tienen que Primero Conocer a la persona Interactuar Con la persona Ustedes conocer A la persona Si en caso de Porque hay muchas personas Que hoy lo ven Y hablan con ustedes Mándame tanto Para el trabajo Y de luego Mañana lo bloquean No le cogen la llamada Entonces ustedes Vienen y acusan A los brujos No, no todos los brujos Son así Yo he tenido Algunas controversias Con clientes Pero es que La demanda Mucho cliente Todavía la hora Que yo tengo Par de semanas Que soy realista Tengo unos clientes Que tengo que atender Pero Giovanni El agua no me ha dejado Y lamentando el caso Cada brujo Tiene su punto Como trabaja Yo no trabajo Lloviendo No, no trabajo Lloviendo Ahora si Tengo el misterio Y llovió El misterio tiene que trabajar Pero de que lloviendo Y yo venir a llamarlo No No lo hago Entonces yo le he explicado Esa situación A muchos clientes A veces quizá Yo entiendo Que se ofenderán O que Pero bueno Eso Le doy esa exhortación A los clientes pinos A los prioneros A los clientes Que ya vienen De brujos En brujos De brujos En brujos Acuérdense Que ir tanto A un altar Es que recoger sal ¿Me entienden? Porque no todos los brujos Tienen el corazón limpio No todos los brujos Tienen la espiritualidad De la 21 división O del vudú Hay brujos Que tienen la espiritualidad Monetaria ¿Me entienden? Entonces Hay que entender eso Por eso hoy en día Hay muchos clientes Que están al grito Ah, que me estafó Que le mandé 7 mil Que 10 mil dólares Y no vi nada O no me resolvió O me bloqueó Es porque esa persona No tiene espiritualidad Porque si tuviera espiritualidad Ese misterio Que porta En ese vallí O en ese altar Fuera el primero Que tuviera en castigo A su caballo O al brujo Por engañar A una persona Que en verdad necesita Porque todo el que Busca brujería Es porque necesita Es porque necesita Claro Bajo ese mismo tenor ¿Qué sucede Con esas personas Vamos a decir clientes Que se tornan clientes De los honganes Que andan de altares En altares En altares En altares Van aquí Van aquí Muchas veces Llegan a la casa De un brujo bueno Entonces Llegan ya golpeados De los otros brujos Y no consiguen nada Muchas veces No puede hacer Que el problema sea El cliente O sea Todo el conglomerado De brujos No No puede ser todo ¿Qué tú no puedes explicar ahí? Perdón No puede ser todo Porque Giovanni Vuelvo y repito Hay brujos Escúchame Hay clientes Que han pasado A 70 mil brujos Sí Pero ahí es que está El problema no es Del brujo El problema es del cliente O no supo buscar O no tuvo buena elección Ya ¿Me entiendes? Porque vuelvo y te digo Hay brujos monetarios Y hay brujos espirituales ¿Me entiendes? Específicale a la gente Cuando tú dices Sobre brujos espirituales Y brujos monetarios O por ejemplo Hay una red de presos ¿Te puedo descender Esa silla? Ok Hay una red de presos Que están inventando Facebook falso Con nombre de brujos Ya reconocidos Los cuales entonces Hacen una trama Y piden dinero A través de ese Facebook falso Para conseguir dinero O cliente Y ahí el cliente viene Pensando que le van a resolver Su problema Y viene Y le Y le da dinero Entonces ahí viene Estafado Hay brujos espirituales Hay brujos espirituales Yo tengo uno aquí Mi amor Gracias Hay brujos espirituales Que entonces Cuando saben Que la cosa No va a salir O no aceptan el trabajo O no permiten No permiten Que el trabajo Se les Como es Sabotee Como dicen En que sentido Porque tienen un misterio Que lo representa Un misterio Que le dice Si O un misterio Que le dice No Entonces Cuando yo me refiero A los brujos monetarios Son los brujos Que se marran un pañuelo Porque Giovanni Guetto Vino con Con un cliente Y ese cliente Vino de fuera Y el futoné Vamos a quitarle cuarto ¿Me entienden? Pero entonces Yo lo que digo No puedo hablar De decir Que pasa después Porque No lo he visto Pero Hay cosas Que se sienten Y se perciben Por eso dicen Giovanni ¿Por qué fulana Por ejemplo Yo ¿Por qué Dalila Que empezó Vamos a suponer O se lanzó A la brujería El otro día Consigue Más que yo Que tengo años ¿Por qué Tanto rating Con Dalila No Lo que pasa Es que Dalila Ha sido honesta Todo el tiempo Dalila Ha sido la misma Dalila De que tú me quieras Catalogar como tú quieres Son tus opiniones No la mía Y eso es lo que pasa A mis fieles clientes A los que van a ver el video A los nuevos A los no nuevos A los que ya me conocen Por favor Interactúen primero Con la persona Que lo vas a atender Si hay muchos brujos buenos Si hay muchos brujos Que son espirituales Que son de corazón Ustedes tienen que Interactuar primero Para que no pierdan Su dinero Su dinero Bueno Ese mismo tenor Seguimos ¿Cuál es la manera Que tú entiendes Que para que Esa etapa De las redes sociales Por ejemplo Una persona Importante En las redes Como tú ¿Qué tú le solta A los clientes Para que los clientes No sean estafados Por personas Por ejemplo Que crean que están Hablando contigo Los que están hablando Con un preso O están hablando Con otra persona De un celular Así mismo Lo importante es Lo primero que tienen que hacer Es a través de esta entrevista Sé que me llamarán Mi número de teléfono Es mi único número de teléfono Excepto el residencial Que también se lo voy a dar Tengo un solo número de teléfono No cambio teléfono Mi whatsapp viene De antaño Conmigo Ese es mi único número de teléfono Siempre le he soltado A ustedes Que cuando ustedes Vayan a hablar con un brujo Por favor Hagan una videollamada Para que le presente Ese brujo El entorno Porque la mayoría De los brujos Que se ven a través De las redes De Ghetto Gaga Tú haces una presentación Del entorno Entonces Haz lo mismo Tú como cliente Haz lo mismo Llama a esa persona Por teléfono Y que te haga un clopso De lo que tú viste En aquel video A ver si tú estás hablando Con la persona real Exactamente Porque oye Lo que ellos hacen también Ellos agarran Tú ves tu cara Está ahí Cogen el pedacito de video Y lo ponen de una computadora Sí Usted está hablando con Dalila Ajá Sí Es lo que hacen Sí he tenido muchos clientes Que me dicen Usted está hablando con Dalila Entonces yo Le escribo Sí soy yo Dalila Ah que vi tu entrevista En Giovanni Ghetto Yo de una vez Agarro Y le marco Una nota de voz Para que vean Mi voz Porque yo tengo esta voz Que es inigual Es única El que me conoce De una vez Dice así Es la misma Y le hablo con el mismo entusiasmo Y todo Para que Oh me llamen Videocámara Exactamente Dalila Hablando de De ya Hablamos un poquito De los clientes Hablamos un poquito De lo que pasa En la actualidad Con los robos Las estafas Eh Se nos quedó cosa En la entrevista pasada Ajá ¿Qué recuento Tú nos puedes hacer Tú Antes de nosotros Entrar a la materia Desde tiempo Bueno Eh Antes que nada Giovanni Tú sabes que esto Lo van a ver nuevos clientes Nuevos espectadores Clientes no Porque clientes ya cuando me Me llaman o lo que sean Pero espectadores Lo van a ver nuevo Déjame presentarme Mi nombre es Yo Mayra Dalila Félix Brito Oriunda del municipio De Quisqueya De San Pedro De Macorís Eh Pratico lo que es La 21a división Y un chismá Esos son secretos Eh Sí porque cada quien Tiene su Tú sabes Su pro y su contra Estoy disponible De lunes a viernes No trabajo fines de semana Para que tengan entendido Mi número de teléfono Es 829-360-6952 Mi único número de teléfono Para que no vayan a pensar Que tengo otro Y que lo están llamando Y que no Que Dalila No, no, no Mi único número de teléfono 829-360-6952 Pero no entiendo Cómo la gente Se va a engañar ¿Por qué? Bueno Porque que Hay gente Gentilla y Mónicaquilla Perdonando Sin ofender a nadie Giovanni Que me hace Me hace hablar Bueno Giovanni Con lo que tú me estabas Diciendo Esta Controversia que hay No nos está Haciendo bien A nadie Porque que yo vengo De brujos Antiguos Yo vengo de ancestros Y yo Según las historias Que me cuentan Y lo que yo he vivido Yo no he visto Tanta controversia Ahora bien El año pasado Antes De que saliera La entrevista Giovanni Yo te dije Que se quedó Por mitad Porque hubieron Tantas cosas Yo hablé De mi experiencia Mi castigo Que tuve en Igué Que me sacaron De la discoteca Desnuda Hablé De la herida Que tengo En el pie Hablé De tantas cosas Pero lo que yo no hablé Fue de Porque en realidad Voy a hablar Por lo que me sucedió El 24 de octubre Con San Rafael Tillo Tillo Alawé Nadie sabe Cómo el brujo Tiene su conexión Con ese misterio Cómo el brujo Habla O qué ese misterio Ha hecho En la vida De ese Ugan Mambos Brujo Lo que sea Ese es un misterio Muy Misericordioso Y muy milagroso En mi vida Yo tuve una experiencia Con él Y sucede De que yo estaba En un río Y a mí me encantaba Irme al río Después de las 4 de la tarde Tú no me veías en río A mí Y que en la mañana No Después de las 4 de la tarde Yo me iba al río Pues yo hice Todo mi servicio Dije Voy a hacerme Un baño de fruta Pero voy a dejar Una fruta Allá En el río Y todo Bien Giovanni De repente Cuando yo estoy poniendo Mi fruta Yo veo Esa manada Como De abeja Que vienen Esa manada De abeja Que vienen Hacia mí Yo digo O son cucullos O son abejas Pero el sonido Era demasiado fuerte Que yo lo que hice Fue que me retiré Un poco del servicio Entonces cuando me retiro Un poco del servicio Yo veo La mitad de la abeja Enfrente del servicio Y la mitad de la abeja Atrás de mi espalda Yo estoy entre el medio Entonces yo lo único Que aclamé fue Tillo ¿Por qué me hace esto? Giovanni mira Quizás Nunca me quieran en creer Quizás no Pero yo tengo Mi experiencia Cuando yo hice Tillo ¿Por qué me hace esto? Yo vi Como De la piedra Que está de aquel lado Del río Viene esa luz Esa luz Y cuando me llegan Donde mí Se va poniendo más grande Más grande Y esa luz se arrojó En mi cabeza ¿Me entiendes? Cuando yo fui A toparme Era un Lo que decimos Cucullo Pero fue directamente Pero era una luz Como un foco Pero venía A mi cabeza ¿Qué pasa? Cuando yo quiero salir Del río No puedo salir del río No puedo salir del río Porque tengo algo Que me está agarrando Los pies Le digo a los que andan conmigo Jalenme que no puedo Jalenme que no puedo salir Me jalan entre cuatro hombres Giovanni No puede ser que No puedan cuatro hombres Conjalarme Giovanni mira Si tú puedes ver Mira mi pie Que lo puede mostrar Mira mi pie Aquí Mira donde están Los dos arañazos ¿Sabes? De como yo me pude salir Del agua A brega Y por eso me marcaron Dos arañazos Los cuales me marcaron Mi fe y mi devoción A ti y yo A la web Mejor conocido Como San Rafael Bueno Giovanni Te sigo contando Después que yo Paso eso Bien Yo iba a hacer Una gracia misericordia Aquí en mi casa Cuando me vienen Y me traen Todos los bizcochos Que yo siempre velo Si las siete de mañana Yo preparo mi mesa Hoy para velarla Giovanni En mi mesa No habían bizcochos Todo se llenó Vino un enjambre Que tengo testigo Que yo sé que muchas personas De Quisqueya Van a ver esta entrevista Y saben que es verdad Lo que estoy hablando Vino un enjambre De abeja Y me llenó Toda la mesa De abeja Los velones Los bizcochos Todo el maní Todo Giovanni Ahora sí Yo me acordé En el instante De que pasó Donde está el punto De De los indios Porque no es a él solo Sí Cuando viene Y digo Ay la fruta Me embalo huyendo A que me compren la fruta Cuando me compran la fruta Yo vengo y pongo el servicio Aquí Pero el hombre no quiere el servicio Aquí El hombre quiere Un servicio grande Que tú vayas al río Que yo vaya al río Vuelvo y hago el servicio Y voy al río Pero ya no es al mismo río ¿Me entiendes? Entonces en el río Ya él me sumerge Que ahí tengo ese niño De testigo Cuando él me sumerge Mi cara cambia Rotundamente Él me sumerge Debajo del agua Y yo le Quiero salir Y no puedo Y quiero salir Y no puedo Y yo me sentía Que yo estaba Nadando ¿Qué pasa? Yo pedí perdón Porque yo entendía Que yo le estaba faltando Por alguna ofrenda Al yo pedirle perdón Le pedí por mi salud Y fui a cumplir Mi promesa A San Rafael ¿Un año después? Un año después Que ahí entra Lo que sucedió ahora No Un año después Fui a cumplir Y a partir de ese año Entonces he ido Todos los 24 De octubre A San Rafael O sea Yo para poder entender Tú no tenías Ese compromiso En sí De ya cumplir Allá la iglesia No No Fue después De lo que me pasó Fue de ahí Sí Pero Wow Pero qué experiencia Malinda Entonces Eso me pasó Y yo Bueno ya Para nadie es un secreto Ustedes saben Que yo Tengo mi problema De mi riñón Y a Dios la gracia No he tenido Queja Por ahora Pero tú haces de todo Te mueves para todos lados Ay perdónenme Espectadores Que quedé un poco La gripe Me quiere agarrar Pero nada Aquí estamos Mentira del diablo Ah mi amor Está a ti tú Al mil por mil Rompe Rompe Giovanni Después de esta entrevista Me van a matar Muchos brujos Pero no me importa Dame un segundo Me cerraré tu Ok Pues bien Me van a matar Muchos brujos Pero no me importa Yo no le he quitado Un familiar a nadie No le he quitado Comida a nadie Yo no estoy haciendo Una entrevista Por querer Buscar conflictos Simplemente Voy a limpiar Mi nombre Aquella persona Que lo quieren ensuciar Y nada Oste por la mejor página Porque no es Un secreto No me importa Que me saquen De las demás Dale Volvemos al tema Luego de esa experiencia Tan linda Y dependiente Con San Rafael ¿Qué ha sucedido Algo semejante Con otros espíritus? En el monte Que tú nos vas a contar Con todo Con todo El servicio de Gran Boa Pregúntale ahora Que yo tengo Que yo Que tiempo tenemos Que no vamos a la mata O sea Que yo no voy Yo mando Ay no A mi mata Yo le doy el secreto A los muchachos Como tienen que entrar Que es lo que tienen que hacer Y depositar Yo no le tengo miedo A la serpiente A mi me encantan Me encantan Pero Yo Cuando voy Siempre ando ofreciendo Como que si Yo tengo de más Y a veces no tengo Ni para una sopita En mi casa Siempre ando Refiriéndome a la mata Gran Boa Mira está pasando Esto y esto Cúmpleme Que yo vengo Y te traigo tu comida Tú sabes Te voy a limpiar Esto aquí Pero El diablo es más fuerte Que me contraria El camino Y las cosas Y no puedo Y nunca llego Luego que él cumple Luego que él cumple No llego yo A cumplirle Porque Ahí es cuando tú Reconoces Un verdadero brujo El misterio No te amenaza Te voy a matar Te voy a dar No El misterio Te castiga El misterio Te prueba tu fe Cuando tú no le cumples Sabiendo que el misterio Ya te cumplió Entonces Ahí es que vienen Los problemas Y los conflictos Por tu fe Tú lo vas a lograr Si tú no tienes fe Todo se te va A contrariar Entonces En ese momento No fue cuestión De falta de fe Fue cuestión De falta de miedo ¿Qué te pasó? Porque Cuando yo voy A la mata Ando con mi tío Bueno Escúzame No nos vamos a cortar Antes de eso ¿Qué fue lo que tú le pediste? Aunque tú no digas Lo que tú le pediste En el momento Pero para que la gente Bueno En ese preciso momento Había un problema Con una clienta Que yo tenía De Santo Domingo Y era un problema Que yo entendía Que tenía que ayudar A esa clienta Yo la ayudé Y La clienta me llama Ay Que mira Que la cosa todavía Que no ha salido Que esto Yo me embalé Para el monte Para donde Gran Boa Le dije Gran Boa ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo le hablo A los misterios Como te hablo a ti Y dime ¿Qué es lo que es Giovanni? Yo vengo aquí Dígame a ver Marta ¿Qué es lo que es? Marta mira Trabájame Mira vete Guachá agua En ese pajón Así que yo le hablo Porque ya yo lo tengo Como que son Mi padre Mi madre Confianza Si yo no le tengo Confianza A mi misterio A los que yo porto Namentando el caso No estoy en nada Pues Giovanni Para no cansarte el cuento Yo voy Le ofrezco al señor Gran Boa Gran Boa sabe Que yo Detesto con miedo La cacata La culebra Me encanta Porque si él me manda Una culebra Solamente yo no tengo problema Pero me mandó una cacata Y la cacata me la tira aquí Respondiéndome Porque en ese mismo instante Yo le dije Tú me vas a cumplir Cayó esa cacata Yo no sé de dónde Del tamaño de mi mano Aquí O sea Yo entendí que me dijo Sí Perfecto Pero cuando yo me voy No hice la oración Para salir de la mata Una culebra Me enredó Por todos lados Para dejarme ahí En la mata La mata mía Tiene tres bocas Y ella Esa culebra Me fue A incamer En la boca del medio En la boca del medio Entonces Hay muchas cosas Que la gente No saben de mí Porque yo soy como Una bruja bacana Una bruja Actualizada Una bruja chévere ¿Me entiendes? Rulay Porque yo tengo una vida Antes de ser esto Espérate Vamos a seguir ¿Quieres ir a la mata? No Si tenemos que ir Yo voy Es un problema Pero Dalila La culebra te saca De donde tú estás Y te mete Allá al palo Es como Como que tú quieres salir Y yo te me meto así Y te me meto Y yo como ¿Qué tú hiciste? Yo no le tengo miedo Tengo que ir al palo Tengo que ir al hoyo A donde yo hablo Con Granboa Donde yo le deposito A Granboa ¿Y cómo se volvieron Ese día ese caso? Bueno ese día Nada Yo pedí perdón Pedí una gracia Misericordia Y tuve que volver Pero ese día Yo no volví a llevarlo Volvieron los muchachos Yo lo mandé con los muchachos ¿Tú no quisiste ir? No No quise ir Y no fue por miedo A la culebra No Si no fue Porque Yo sé que él me iba a aparecer Otra vez con Cacata Porque Él me tienta mucho Granboa me tienta mucho Si Granboa me tienta Cuando yo estoy en el monte Yo quiero Coge como Monte adentro Y subí mata Y él me tienta mucho No ha subido nunca Mi cabeza Porque No No te voy a hablar mentiras Pero Si es un misterio En cual yo creo Hay una conexión Entre ustedes dos Si Porque mira Él te entiende Y tú a él Como te dije en la entrevista pasada Mi ilusión Es que me suba Metresilí Pero Metresilí me dijo una vez En una cabeza santa De una señora Que en paz de cáncer Que mientras vida yo tenga Ella va a caminar conmigo Y me va a abrir Todas las puertas Pero que mi esencia Mi personalidad No es para ella Pues es una mujer muy tranquila Y yo soy muy revolteada Y sincera No porque la verdad Hay que decirlo Yo soy bacana Yo soy muy guagua Guagua Ese señor es popi Tú me entiendes Entonces la verdad Hay que decirla No porque Metresilí No se va a poner En mi cabeza Yo con los pies sucios Tú me entiendes Y sudar Y cuando viene a ver No cumplo los reglamentos Y tengo relaciones Con el marido mío Y vengo de que llamar Metresilí Eso es mentira Esa mujer La hay que llamar a la santa Esa mujer La hay que tener Siete días Sin comer carne En santidad Para llamar a Metresilí Dalila Señores Discúlpenme Los Wow La gente de diferentes géneros Que tienen géneros Te pregunto Como tú eres mambosa Y yo tal vez No conozca el conocimiento Si sirvo a la metresa Esa es mi mamá Todo el mundo lo sabe Una persona De un mismo género Vamos a suponer Un gay ¿Verdad? Discúlpenme señores No es para faltar De respeto Sino Veanlo como Una persona Para que sea más bonita Una persona De 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 realmente recibí la meterse en cabeza? Bueno, yo ahí no te puedo decir si sí ni no te voy a ser sincera. Yo no tengo un detector de loa. Yo aquí lo que tengo es un microfonito que me acabaste de poner, que veo que estás avanzando porque la vez pasada yo... Oye, me degalillé, ahora tengo un micrófono, pero yo hablo duro de por sí. Yo no te puedo decir que tengo un detector de loa. Porque tú acabas de dar un dato que meterse en cabeza que es una persona importante, te digo que nunca te iba a subir en cabeza... Por mi forma. Espérate, Giovanni, no confunda porque quien es espectador y escucha bien, tú me estás diciendo como que si yo tengo preferencia sexual. No, 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 no. No, por la pregunta. No, 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 por lo que tú acabas de decir por tu porte. Tú sabes que tú eres una mujer ativa. Ah, sí, yo soy guagua, guagua. Exactamente. Poppy, como tú acabas de decir, entonces, me gustó hacerte la pregunta por curiosidad para yo aprender. A ver, mira, a ver, la espiritualidad depende de lo que tú crees, de la fe que tú tienes, de lo que tú sientes y como tú respetes al misterio. Yo no soy quien para decir fulano que tiene preferencia sexual se monta con metresilí, o fulana que tiene preferencia sexual se monta o no se monta. No, no soy quien. Pero yo tengo amigos que tienen preferencias sexuales que yo sí he sentido en ellos la presencia de metresilí. Aunque sea una bristita, como yo digo, pero la he sentido. La he sentido. Sí. Una pregunta que te hago, otra pregunta. Por ejemplo, Dalila. Dalila va a llamar hoy a metresilí en su casa. ¿Cuáles son las preparaciones previas que debe tener una persona para llamar un espíritu así, tan delicado? Primeramente, lo que tengo como conocimiento y la preparación que a mí me dio mi padrino, mi único padrino, que vuelvo y te lo repito, mi único padrino, no tengo que andar por ahí y que bendición padrino, no, 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 nada. Mi único padrino. ¿Cuál fue tu padrino? Menciona el nombre después. Ay, de aquí, mi amor, mi viejito bomboné, que me hubiese gustado que él estuviera aquí en esta entrevista conmigo. Él está vivo, él vive en el barrio Pueblo Nuevo. ¿Hay forma de llamar a bomboné? Sí, hay forma de traerlo, pero él tiene que estar, si no tiene el prillé, que está aquí, de mi hermano Benito. Ok. Pero él, sí hay forma, pero como está lloviendo, déjalo tranquilo. Va a hacer más tiempo. ¿Cuáles son las preparaciones? Bueno, las preparaciones para llamar a Metresili, mira, por favor, esa guinea, antes de que yo me la coma o se la di a Giovanni para que se la coma, échala por ahí. Sí. Pues bien, lo que yo tengo entendido según lo que me han enseñado, sí, para tú llamar el espíritu de Metresili, tú tienes que prepararte por lo menos siete días póstumo para tú llamar ese espíritu. Tienes que hacer un silicio de estar vestido de blanco, de estar en santidad, no comer carne, todo el tiempo es perfumado, que todo sea blanco, todo sea en santidad. Si tienes que estar en una habitación solo y concentrarte tú y ese misterio, tú lo haces. Porque en verdad, el espíritu de Metresili es un misterio tan angelical, un misterio tan poderoso y a la vez peligroso. Todo misterio, por más angelical que ustedes lo vean, tiene su pro y su contra. Entonces, hay que llevar la santidad de cada misterio. Por ejemplo, yo voy a llamar a cualquier XY misterio en cualquier fiesta o donde sea, ustedes no me ven tomando porque los comentarios vienen, ah no, lo que está es borracha, no me ven tomando. Cuando yo voy para el patio de Giovanni a llamarle a Fegay, yo me voy de aquí con el sí y con el no de Fegay. Me voy preparada porque Fegay baila allá, Fegay baila aquí. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo que irme con la aceptación de mi balli, de lo que yo tengo, de mi secreto de aquí para yo irle a bailar. Porque por eso me refería en el video que hice en la semana pasada, en la página, que yo decía cómo es posible que si yo quiero ver a Fegay en cabeza de Giovanni y Fegay viene en cabeza de Jordan, no lo voy a recibir porque en cabeza de Giovanni. No. ¿A qué viene eso ahora, verdad? Tú tocaste un punto excelente. Bueno, preferencia de carita. Selección de carita. O sea, yo que todo el mundo me pone un nombre, fulano dan todo. Fulano qué sé yo qué. Selección de carita. Si Fegay no viene en cabeza de Dalila, Fegay puede estar y no lo reciben. No lo reciben o no le hacen caso o si lo reciben, le dicen, viejo, váyase ya de esa cabeza que he visto mucho. Viejo, váyase ya de esa cabeza y venga en la cabeza de fulano que ahí es que yo la voy a entregar. O sea, queremos comandar a lo así. Lo digo públicamente. Yo sé que esta entrevista me van a odiar, pero solamente Dios sabe quién me va a odiar y quién no. Y si me odian, amén. No me importa. ¿Me entiendes? Ahora mismo, Giovanni, me acabo de desayunar medio pan con huevo frito y un jugo de limón de fundita, de eso, de tan. Eso fue lo que yo me desayuné. Tú me trajiste un mangú con salame. No, porque yo soy así. Tú me trajiste, Jordan, un mangú con salame. No, no. Entonces, Giovanni, eso es lo que está pasando. Dalila, escúchame, ¿y cómo era el tiempo de antes? ¿Tú llegaste a compartir con Rafaela? ¿A Bichuelita? Sí. Ay, mi amor, tú no ves que mucha gente dice que tú eres igualita o Bichuelita. Sí, verdad, en paz de cáncer. Ay, en paz de cáncer, Rafaela, sí. Cumplía años. Cumplía años. Sí, yo tuve el placer de gozarme porque en Petró el Cilicheú es mi metresa y la dantó, pero más la Yeú, que eso viene ya de familia, oye, me tuve el placer de compartir con Rafaela con Rafaela, tuve el placer de ver esa metresa en sí, en él, y era una persona que tenía su preferencia sexual, pero tenía un respeto, ¿me entiendes? Tenía un respeto hacia la otra persona y hacia lo que portaba, hacia lo que tenía. Y eso se valora. ¿De alguna fiesta que tú tuviste y tuviste alguna acción que él hizo o algo? No tengo, no tengo en sí porque siempre, cada vez que llegaba a una fiesta, él ya estaba en cabeza o estaba matando o estaba comiendo. Nunca tuve la oportunidad porque a mí me da la prueba, el misterio cuando sube, no cuando estás sentado matando, comiendo. a mí dame, a mí dame ese, 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 ese do 20 que yo sienta cuando tú estás subiendo, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que pasa, pero no tuve esa oportunidad. Ok, volvemos al tema sobre, sobre el tiempo de ahora y el tiempo de antes. Por ejemplo, vamos a suponer, Giovanni te llamaba para la romana, Dalila, quiero que tú me montes a Fegay. Tú llegabas a preparar una invitación previa mía, personal, para que me montes a Fegay. Pero, ¿qué pasa? Fegay llegaba en cabeza de José, un tipo que yo no conozco. ¿Qué sucedía en ese momento, en el tiempo de antes? ¿Tú sabes qué sucedía? Si Fegay venía en mi cabeza y vino en la cabeza de José, vamos a suponer, ¿verdad? Por decir un nombre, lo primero que Fegay se levanta después de que hace su entrada y todo. No es el punto que yo... ¿Lo vas a comenzar a hacer? Venga, Dalila. Ay, mi madre. Me callé entonces. No, pero yo te dije que sin censura, pero tú sabes que... No, no, no. Yo no soy pequito, dale. Óyeme. ¿Qué es lo primero que hacían? Lo primero que hacían era que el José montado con Fegay iba a mi pie, al saludo del misterio, porque en mí fue que el caballo dueño de la fiesta creyó para ver, pero ahora mismo me buscan a mí para llamar a Malta o a Fegay y vienen en otra... No, vienen en otra cabeza y el misterio ni me conoce. ¿Me entienden? Dalila, ¿tú no has hecho nada en un momento así cuando pasa eso? Por ejemplo, ¿tú quedas de bota de Malta? Yo respeto, Pañuelo, por lo menos. Repeto, porque yo entiendo que si esa persona está montada o no está montada, vuelvo y repito, no tengo detector de lo... Yo lo que hago es que respeto la esencia de la espiritualidad del misterio y el pañuelo. Yo no... Si tengo que levantarme y arrastrame con ella, uy, se lo hago. Mañana mi bendición llegará. Como quieras. Normal, porque yo creí, me arrastré. Por eso es que hay muchos clientes que se les da sus resultados rápidos porque tienen fe. Hay otros clientes que te mandan los cuartos hoy y ya mañana te tienen un torpedo que quieren su trabajo y que quieren su trabajo y bueno, y así... Yo soy sincera y me voy a morir así sincera. Dale, hay otro espíritu. Me quedan dos, que es Santa Marta y Criminel. Cuéntame alguna anécdota que te haya pasado con Criminel. Porque tú eres bien devota de Criminel. Tú llamó Criminel. Ay, Criminel. Yo soy casada con Criminel. Mira, ahí ve. Es lo primero. Yo no sabía. Y soy portadora de Criminel, pero le pedí a mi padrino que no que me lo amarre porque el misterio no se amarre una brisa, pero que me lo aplacara. Yo siento una devoción por Criminel que tú no te imaginas. No puedo hablarlo mucho porque muchas veces Fegay se ofende. Se pone celoso. Sí, se pone celoso. Pero lo que me hizo Criminel el año pasado no me lo ha hecho ningún loa. La prueba tan grande que me dio. Giovanni, me hubiese gustado que tú en el solar de ahí hubiese visto todos los animales que yo tengo para la fiesta. Me falta un puerco y una puerquita, pero eso viene. Yo tengo todos los animales. El año pasado a mí me trajo una persona, un puerquito como de ese tamaño. Yo lo que dije, ay, ese puerquito de Criminel, lo amarré en mi patio, empecé a darle comida y comida y lo atendí hasta que viniera. Cuando tú viniste el año pasado el puerquito estaba ahí. Ah, bueno. Sí. Bueno, tú viniste para que la entrevista saliera el 13 de octubre y la fiesta fue el primero de diciembre. Está bien. El puerquito partió soga, cogió monte y adentro. Tengo un mes, te estoy hablando el mes, lo que faltaba de octubre y el medio de noviembre, pagando tres mil pesos. Empecé con mil, terminé con tres. A que le consiga el puerco. A que me agarre el puerco. Y todos los animales llegando y ese puerco por ahí. Está bien. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Pero mujer atuta, inteligente, yo agarré, hice así. Y yo, bueno, déjame comprar un puerquito. Lo dejo ahí. Por si acaso, apareció o no, yo le doy ese. Está bien. Yo, David, empezó la fiesta. Señores, discúlpenme que estoy un poco agripada. Si tú tienes que tose, tose. No, no, no. No tengo deseo de tose. Ni me lo emboque esa tocedera que no me gusta. Empieza la fiesta, se acabó el dulce, vamos a empezar el petróleo. Son las 10 de la mañana. Te estoy hablando que el puerco tiene un mes y 10 días. Y si hay personas que son seguidores míos, vieron que yo de una vez lo transmití en la página de Guetta. 10 días, un mes y 10 días perdido. El puerco estaba así. Y con la soga que partió, se había hecho una herida grande en el lomo aquí arriba. Pero, ¿qué pasa? Va a empezar el petróleo. Yo vengo, mi amor, fácilmente y sencillo. Mira, Criminel, oye la que hay. Mira tu romo, mira tu refresco, mira tu arroz, mira tu víveres, busca tu carne, porque no puedo. No puedo, no tengo más cuarto, busca tu carne. Mira, Giovanni, como que Dios no me pare de esta silla, yo cerré la puerta y así, mimito, venía el puerco solo para acá. Solito. Sin nadie buscarlo. Sin nadie buscarlo. Él vino ahí. Sin nadie buscarlo. Entonces, ahí un señor que estaba en un caballo lo enlazó para que no se vaya y ahí el juidero, ya apareció el puerco, apareció el puerco, apareció el puerco. Pues la muchacha que me montó Criminel en ese año, nadie podía pegársele al puerco, la única que se le podía pegar al puerco era ella. Ella agarró su puerco, lo sobó y lo amarró. A la hora de llegar Criminel, voy yo porque veo que tiene esa herida muy grande. Yo dije, bueno, el misterio no coge ni animales gachos, ni rotos, ni cortados, ni, no la va a coger. Pues, cuando llega Criminel, él dice, yo le llevo el puerquito que tenía, el adicional. Me dice que no, que él quiere su puerco. que él quiere su puerco, que él trajo su puerco, porque yo le dije que buscara la carne, y yo le puse arroz, le puse su víver, le puse todo, y que buscara la carne. Y él la buscó, entonces él quiere su puerco. El hombre mató su puerco, mi amor. Y el otro, y el otro, para que tú veas que yo soy como media despistada, el otro, él lo marcó, él lo santiguó, y me dijo, críalo, para el año que viene. Y tú no sabes que el otro día yo dije, bueno, yo tengo ahí dos puercas, me falta una, para dársela al el silice, y ese barraco, se lo voy a dar a Barraco. El barraco empezó a botarme espuma por la boca, que yo no me acordaba que el barraco era de criminero, y yo se lo estoy ofreciendo a otro misterio, por eso tengo que comprar un puerco, y una puerquita. Tú me estás entendiendo, entonces, son cosas verídicas, y que, Giovanni, yo sé que ahí habrá muchos espectadores que quizás se crean la historia, quizás no se la crean. By the way, I don't care. Entiende, yo soy quien soy, sé quién soy y para dónde voy. Y la obra se ve, la obra se ve, porque yo no tengo maldad con nadie. Giovanni, no sé por qué me tiran. Tú me preguntaste ahorita al principio que por qué a mí me tiran tanto, si yo soy buena. Y yo te dije, tú te respondiste. Al bueno es que le tiran, y más cuando el bueno reconoce que lo están usando y trata de sacudirse. Ese es el problema. Wow, porque el crimen te ha dado muchas pruebas, Dalila. Muchas pruebas, y las que vienen son más ahora. Las que vienen son más. Como tú ves, ese platico que él tiene ahí, esa cosita ahí, eso es una cosita. Y Giovanni, no mire mucho, Giovanni. Tranquilo, ni tampoco lo fotografíes. No, no, no. Deja eso tranquilito ahí. Ay, madre. Dalila, pero es un puntazo que tú tienes. Deja eso ahí, Giovanni, tranquilo. Dalila. Que yo no soy bruja, yo no tengo nada, yo no sé de nada. Dalila, te voy a hacer una pregunta. Tú eres muy ecuánime con tus otros hermanos espirituales. Yo sé. Tú aportas. Yo sé, aún sabiendo que no quieren saber de mí. Sí, tú tienes que ir a un brillé, a montarte, a ayudarlos, tú lo haces. A cambio de nada. Pero normalmente, ellos no son recíprocos contigo. Mucho sí, Siempre hay una crítica que atacan. ¿A qué viene eso? No sé, quizás tú sabes que el árbol que da fruta es que más le tiran. ¿Me entiendes? Yo no paro javilla, yo paro mango, paro fruta, manzana. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Yo soy, yo, óyeme, cuando te digan a ti, tú eres un árbol que da fruto, tienes que sentirte, óyeme, orgulloso, porque tú le sacias el hambre a los demás. Si tú no tienes comida en tu casa y te vas para el monte y encuentras un mango, loco, te estás saciando el hambre. Entonces, yo soy un árbol que da fruto y por eso me tiran. Yo no tengo problema de llamar a mi misterio. Comprueba, Giovanni, porque a mí me han polveado, a mí me han fumado, a mí me han sondeado, a mí me han tirado hasta agua con amoníaco para ver si es verdad que tengo el misterio, pero... ¿Pero en tu casa o en la casa ajena? En casa ajena, poniéndome a prueba. Pero espérate, ¿los mismos que te invitan? Sí, Giovanni. ¿Y qué sucede ahí? Nada, ¿qué va a suceder? Tú sabes que si una persona te sondea o te polvea, si tú no tienes, tú supiste que algo te va a hacer. Yo no, tengo un papá que ese no tiene dos granos, no, ese tiene cuatro. A los polvos que me han tirado, él no me ha hecho así. Y ahí es que vamos a seguir. ¿Me entiendes? Ahora yo pertenezco al gaga de bleo, que se sepa, yo no soy reina de bleo, señores, que mucha gente me confundieron con reina, bendiciones para mi, hermano bleo. Yo no soy reina de bleo, yo voy a donde los misterios me digan que le baile su vestuario. ¿Me entienden? Ahí me dirigieron a ese gaga y yo pertenezco. También tengo una linda amistad con bleo y si tengo que ayudarlo uno y mil veces, ya yo tengo mi maleta hecha para el día dos, mi amor. Claro que sí, claro que sí. Y nada, hay bendiciones. No soy reina, soy... No, Pablo, una 20.5. Claro, claro. Entonces, Giovanni, me lo han hecho, pero yo estoy bendecida y protegida por Dios primeramente, porque es que el problema está en que si tú eres un brujo y tú no crees en Dios, tarde o temprano, a ti la consecuencia te sale. Como lo que a mí me pasó, Giovanni, que quiero hacer ese énfasis. ¿Vamos a hablar de eso? ¿Me entiendes? Quiero hacer ese énfasis. No, ojo, no quiero controversia con la iglesia ni con las religiones, pero mi palabra y mi personalidad hay que respetarla porque soy un ser humano. Amén. Ya que tocamos del huracán 20.5, ¿cuáles son los lugares que más te gustó? ¿Qué tú crees de ese huracán que acabó con el país entero llamado Gagá San Luis? Bueno. Te lo vacilaste heavy. Bueno, Giovanni. ¿Por qué te lo pareció una semana? Oye, Giovanni, de verdad, de verdad que me he quedado sin palabras. Bleo me llama y me dice, Dalila, los vistuarios son tal colores. Ay, mi madre, mira esto. Y ahora voy a tener que ir a San Pedro a comprar la tela. Tengo una modista que la amo, mi comadre Yané. Sí, mi comadre Yané de ahí, de los Calti, de la plaza, mi comadre Yané. Bendiciones para usted y su bellas artes que hace con sus manos. Me cose así enseguida. Yo le llevo la tela hoy y ya en la tarde voy a buscarla, pero... ¿En serio? Ay, es que yo le meto un tortón. Entonces ella dice que yo le mando los misterios atrás porque cuando ella me está cosiendo ella siente ese calentón que es para cosas rápidas. Es ya. Pero la amo. Entonces, ella me hizo esos vistuarios. Giovanni es una persona emprendedora. Tú le llevas la tela, Giovanni, ella te coge las medidas. Tú nada más tienes que decirle, mire, estos son los tres colores que quiero que me ligue. Tú no le tienes que dar diseño, tú no le tienes que dar nada y tú vas a salir satisfecho con lo que ella te hace. Saludo Yané. Sí. Ese vestido amarillo que yo me puse, oye, hay brujos que me lo han pedido que yo no sé que yo voy a hacer ese vestido. Es de Tillán y de Anaísa, señor, ese vestido es de Tillán y de Anaísa. ¿Me entiendes? Yo no puedo. De este año, el que tú bailaste. El que yo bailé este año. El que yo bailé este año. Yo creo que fue de Santa Elena que yo te vi con él. Sí, de Santa Elena, ese vestido que tú dijiste de que la Miss Universo. no, estaba dura, dura, dura. Bueno, entonces, ese gaga. Bleu te llama. Mira, esos son los virtuarios. De una vez. Con la cabeza así. Sí, una orden, porque ya Bleu sabe la conexión que hay. O sea, Bleu tiene una conexión conmigo que, a veces, hay algo que me está pasando aquí. Yo no he llamado a Bleu ni nadie. Bleu me llama. Porque veo, Bleu es solidario. ¿Me entiendes? Bleu me llama y me dice, Dalila, ¿qué está pasando contigo? En el altar, estoy mirando algo. Sí, Bleu, estoy como media esto. Mira, párate de ahí a esto, esto y esto. Y cuando yo lo hago, el boom. O sea, son cosas que yo no tengo que hablar, pero yo dije que sin censura y que mérito, a quien mérito se merece. ¿Me entiendes? Entonces, porque yo no tengo controversia con nadie. Yo, si tú me has ayudado, yo digo, Giovanni me ayudó, aunque le moleste a quien le moleste. Entonces, esa persona me dio, sí, Dalila, tú tienes. Yo cuando llegué allá con mi maleta, le digo, mira, hay que se antigüe esa ropa. Yo soy brujo. Yo puedo se antigüe mi ropa. Pero en el gaga, ¿de quién yo voy a bailar? En el gaga de Bleu, que es que tiene que darme protección a mí. El Bleu, porque un brujo no se cura a sí mismo. Que se opere un médico con un biturí, no puede. ¿Me entiendes? Es sin censura. Es sin censura. Entonces, como yo sé que no puedo bautizar la ropa, que yo voy a bailar para bailarte en el gaga tuyo, tengo que buscar al dueño que me la bautice. ¿Me entiendes? Yo me puse mi ropa con la fe de que él me la bautizó con todo el amor del mundo. Y que así va a ser. Y que así es. Pero he visto cambios, he visto bendiciones. O sea, que la entrada al gaga de San Luis ha sido de muchas bendiciones para mí. Para mí sí. Amén. Sí. No sé quiénes quieran entrar o quiénes quieran irse, pero para mí ha llegado muchas bendiciones. Pero... He contado siempre con su apoyo. Que no eres reina. No, yo no soy reina. Yo soy servidora. Ahora. Yo soy una mujer que vuelvo y lo digo, yo soy guaguaguay. Yo no tengo que ver con tirarme con la reina en el suelo y bailar y menearlo y todo. Porque yo soy solidaria, señores. Yo soy compañera. Y aparte de compañera, tú juntas tu baila. ¿Me entiendes? ¿Quién pone velo? ¿Velo? Sí. Sí, la cabeza no hay que ponerse. El que pone este velo. Yo me amarro mis turbantes. Ah, ya se amarró. No, yo... Es que yo soy especial. Yo no... Yo no... Vuelvo y te digo, yo me amarro mi turbante, mi cosa. Dalila es Dalila. Yo soy diferente, yo marco la diferencia. Dalila, gracias. Nosotros conocimos un poquito de ti, pero hay un tema fundamental que hay que tocar, que el pasado 24, ¿verdad? Te pasó un suceso en la iglesia San Rafael de Yuma, ¿verdad? recordándole a las personas que Dalila va a la iglesia a cumplir promesas por lo que le sucedió, lo que ella contó el minuto pasado. Y por mi salud. Y por su salud en el río. Realmente, ¿qué fue lo que sucedió? Pero yo quiero que tú nos cuentes desde el primer momento que tú saliste de aquí hasta tú llegas allá. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque la persona, por ejemplo, tú llegas a una fiesta en mi casa. Tú llegaste a mi casa. Pero la gente no sabe si tú buscaste prestado para echar gasolina. La gente no sabe si tú la ropa la tenías sucia, no tenías luz, tuviste que ir a lavar a un vecino. Entonces, por ese motivo, te pregunto, ¿qué fue lo que tú hiciste desde que tú saliste de tu casa hasta llegar allí? Entonces, para encontrarte con ese impase. Sí. Lo primero es que aquí estaba lloviendo mucho. De eso te amo. ¿Ya es un sacrificio? Sí. Bueno, tú lo sabes más que nadie. Sí, aquí estaba lloviendo mucho. ¿Qué pasa? Que yo, a mí no me gusta el color blanco. No, o sea, no te digo que no tengo una ropa blanca, pero no es mi... No es tu favorito. No, no es que si me ponen un negro y un blanco, yo voy a coger blanco. yo cogo el negro. Bueno, yo busqué un pantalón que tengo roto. Y dije, espérate, Dalila, ¿qué pasa? ¿Tú vas para la iglesia a cumplir una promesa? Tú no vas a caravetear. Busco otra cosa. Me acordé que fui a Villapante, porque soy pobre, señores, fui a Villapante y compré un vestido en 250 pesos. ¿Villapante y la romana? Sí. No, pero eso Villapante es de Poppy. Ah, yo no sé, yo no sé. Para que sepa. No sé, Giovanni, yo fui, yo fui, mi amor, y compré un vestido de esta tela, ¿cómo que se llama? De lino. Ajá. En 225 pesos, mi amor, una batica. Yo me puse una licra, porque está en medio transparente, y me puse mi brasier y me fui. ¿Qué pasa? Que yo llevé hasta un abrigo blanco para por si acaso. O sea, que tú estabas toda cubierta, decente. Decente. ¿Qué pasa? ¿Dónde me quito el abrigo blanco? Cuando voy a la iglesia y veo a algunos perigreses que van con tirito y cosas y hace demasiado calor. Sí. Digo, bueno, pues si se aceptan así, si se están aceptando así, yo me voy a quitar el abrigo, pero la manga, es tres cuartas, la manga mía. O sea, que tú no estabas, tú descubieras. No, yo tenía la manga aquí. Tengo mis tres pañuelos, el rosado, el azul y el blanco. Me pongo el azul aquí. Compro tres velones frente a la iglesia. Entro a la iglesia, me tiro las primeras fotos con mi hermano y mi cuñada, saludos para ellos, para mami, Tomasina, a Bob y Michelle Pierre. Entonces, entro con ellos, estamos ahí esperando la fila, porque tuvimos que esperar que se acabara la misa de la ocho a nueve para empezar la de la diez. ¿Está bien? Estamos ahí, no estamos tirando la foto, todo está bien. Giovanni, mira, esto me dan hasta ganas hasta de llorar, porque a mí nunca me habían humillado tanto, Giovanni. ¿Qué fue lo que sucedió? Nunca me habían humillado tanto. Pero, escúchame, pero tú estás fuera todavía. Yo estoy en la fila para entrar al santuario del San Rafael para presentar los pelones, pedir por mi salud, por la paz mundial, por la salud de todos los que están conmigo, ¿me entiendes? Y estoy en la fila. Cuando llego a la fila, me tiro la foto. ¿Qué pasa? Es que mi mito toca la campana que va a empezar la misa. Veo para atrás, no tengo asiento. El asiento es que el diablo, o Dios, yo no le doy potestad al diablo, yo le doy potestad a Dios, porque todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Fue el de adelante. Giovanni, es como que yo estoy aquí y el padre está ahí donde está tú. Wow, de ahí a ahí. De ahí a ahí. Óyeme, Giovanni, está ahí. Empezó la misa. Cuando la que anuncia la misa dice, esta misa se va a propiciar por los enfermos para la sanidad de fulano, de perencejo mencionado, de la familia tal, de la familia que se yo que. Bueno, la misa es sanidad. Me conviene escuchar la misa de sanidad a San Rafael. Estoy ahí tranquila. Tengo mi pelón azul aquí y los otros dos los tengo en mis pies. Comienza el padre. Que Dios le bendiga, hermano. Buenos días, buenos días, padre. Lo primero que voy a decir que esos brujos que vienen a esta iglesia fue que inició todo. Lo digo a boca llena, como dicen. El padre, lo único que yo sé como que el padre es Domínguez o González. E incluso, el padre tiene como dos meses que ya no está en la catedral de de Yuma. A él lo pasaron para otra catedral. Un padre jovencito y todo. Bueno, lo que fueron a la misa el 24, tienen que dar con ese padre. Pues bien, entonces, él dice, primeramente tengo que decirle que a los brujos, que aquí no se le va a dar su brujería, porque esas personas que creen que pueden dominar al diablo, porque el alcángel San Rafael es un alcángel enviado por Dios, rey de la medicina. ¿Ustedes creen que una persona que está en la tierra puede dominarlo? Yo estoy controlando mi lengua, sí, estoy controlando y nada más le digo, Señor, contrólame. Pero estoy ahí, pero el amén más grande que se oía era el mío. ¡Amén! ¡Amén! Y lo digo públicamente aquí, que lo va a ver el padre, el no padre, el amón, a lo que sea, lo digo yo. La iglesia San Rafael de Yuma votaron a los brujos o no aceptan a brujos. Bien. ¿Qué pasa? El padre está ahí, cosa ahí, alabanza con su... La misa de sanidad dio un giro de 360 grados a darle a los brujos. Ataque. Yo estaba como Matrix, que me tiraban y yo equivaba. Así, equivaba. Está bien, se acabó. Viene una señora bembona que estuvo vestida ese día con un vestidito rosado como el divino niño y una cinta amarilla que fue la señora todo el mundo lo que fueron la van a ver que fue la señora que anunció la rifa que se estaba haciendo en ese momento de que el besterro que la vaca de que lo ven sale empreñada que el besterro es de buena marca que el que se yo que, que todo. Esa señora, hago el énfasis para que sepan de quién estoy hablando, esa señora me va y me vende, no ella, no otra, dos boletos. Yo se lo compro. Le digo, no tengo cambio y ella me dice, ah, pues venga a cambiarla. Cuando yo voy y hago que ella me lo cambie, me venden los dos boletos, yo el menudo, le digo, tenga, bebes un refresco. En ningún momento me lo devolvió y mi dinero es del diablo, como dicen ustedes, los católicos, perdonando a los que no son así. Me excusan, que no quiero controversia. Entonces, me aceptaron comprar los boletos, me aceptaron las ofrendas, porque hubo comentarios de la oposición, que voy a llegar ahí también, de que a mí me sacaron de la iglesia porque yo no fui con ofrenda. Yo la ofrenda la doy, ¿tú sabes quién? Yo coge para un monte, para un campo a darle comida al más necesitado, sin tener que coger una grabación y decir lo que estoy haciendo, porque eso no es de Dios. Perfecto. Dime ofrenda, no me la devolvieron, Giovanni. No, el dinero, los velones que compraten. No me la devolvieron, el dinero estaba indecidido, pero como yo era la bruja que estaba alante, detrás de mí, para atrás de la iglesia estaba Daniel el Padrino y su equipo, saludo para él, estaba más brujo, que no lo conozco de nombre, pero estaba, estaba Aneo, el brujo de Higüey, que nos tiramos fotos y todo. Si acaba la misa, la señora está promocionando su rifa y que compren y que esto, cuando ella termina de promocionar su rifa, que ve que yo compro mi boleto, de una vez dice, y a los brujos que vinieron a hacer su brujería, déjenme decirle que no se le va a dar, que aquí en esta iglesia de San Rafael no se le va a dar. Está bien, se acabó, me quedé callada, señores, todo el que me conoce saben que yo soy como media ratatá, me quedé callada, ¿por qué? por dos cosas, por respeto a Dios y por respeto a la religión, la 21 división, porque cuando se dice los brujos en plural, no están hablando de Dalila, la ingeniera de Quisqueya, están hablando de todos los brujos, entonces, yo me mantuve callada para que en el mañana cualquier brujo que vaya no sea sacado como yo de la iglesia por lo mismo, me quedé callada o por mi comportamiento, cuando entro que vengo con Daniel el padrino y le digo a Daniel vamos a tirar una foto en el santuario, vamos para allá, la señora dice aquí no, se me van de aquí esos brujos que vienen con su brujería, se me van de aquí, aquí no queremos brujería, aquí se alaba a Dios, se me van de la iglesia de San Rafael de Yuma, señores, yo le dije a Daniel y es con nosotros, Daniel agarró y me apretó la mano y me dijo Dalila, tranquila que te conozco y yo no, quiero saber si es con nosotros, yo salí porque yo no aguantaba, Daniel se quedó a escuchar todas las prédicas que esa mujer le estaba dando, todas las prédicas, yo le dije, volví a entrar y le dije a Daniel, sal, porque si te quedas ahí y esa mujer sigue hablando, voy a perder la cordura, abrí mis brazos y le dije, señor, dame paciencia, pero recuerda que hasta tú tuviste ira en tu momento, eso es yo diciéndole a Jesucristo, al Cristo que tienen enganchados en la iglesia, pasó eso, nos fuimos, la señora empezó en la iglesia, empezó en la iglesia, Giovanni, para no alargar la historia, ay se me quitó, ok, para no alargar la historia, Giovanni, el problema que yo quiero que entiendan los brugos, los servidores, lo prende vela, lo digo una vez más, el problema no es entre nosotros mismos, el problema es con la oposición, claro está, no vamos a irnos a pelear en contra la iglesia o en contra la religión católica, apostólica, cristiana, no, porque no hay fuerza, pero no hay fuerza porque no tenemos una voz de mando, porque si entre nosotros mismos nos estamos matando, de que nos sirve irnos a parar allí y yo podía, yo tenía la potestad de quitarle el micrófono al padre y decirle sus alabanzas, pero y como, ¿por qué? porque lo dije claro y tú lo viste, mañana van a decir ¿y qué le pasa a Dalila? Esa bruja indecente, lo mismo compañero, y no bien pasan 24 horas cuando ya me están dando. Pero escúchame, ¿qué sucedió que yo veo me mandan el cature, mira están atacando a Dalila al otro día, pero ¿por qué te atacaron? ¿qué fue lo que hiciste? Una persona que se valió de un Facebook falso porque no tiene los cojones o no tiene la altura educativa para expresar su sentimiento física y verbalmente, legal, tuvo que usar un Facebook falso en la página contraria, en lo que se dice y no se calla, y Philly, te amo y te quiero y tú sabes eres mi hermano, pero Philly, cuando tú veas contenido que le hagan daño a otra persona, tú tienes la potestad de borrarlo, porque tú me conoces más que nadie y sabes lo respetuosa que yo he sido y no quiero que como tú y Giovanni y la gente romana tengan controversia porque yo no me meto en eso, me entiende, yo no tengo controversia con Philly porque Philly no es competencia para mí, señores, perdón, que los músicos me están saliendo, cuando son gente que son de tu calaña, pues yo, para mí Philly y nada es lo mismo, bueno, ya esos son problemas, ya esos son problemas de ustedes, pero tú sabes, yo soy de San Pedro de Macorí, pero también yo viví 20 años en Higüey, estoy más cerca de Romana, no es que me voy a un bando ni me voy a otro, yo lo que me voy es a lo que es el énfasis de la religión, entonces si Philly que es mi hermano, mi amigo, supuestamente, porque siempre lo he tratado con el mismo amor, relajamos mucho, coño Philly, perdón a los espectadores por la palabra, ¿cómo tú ves que una persona en tu página está hablando mal del padrino y mal de mí y tú y tú lo permites y cosas que son mentiras, miren espectadores, vamos a hablar claro, ya, sin censura y sin nada, me publicaron que yo soy un cuero y al padrino le publicaron que yo, que él es un charadoso, un tal Joel Martes, que es un Facebook falso, cuando viene a veces a mí más personas la que me abraza, la que viene a mi fiesta, la que yo he ayudado, la que yo, aunque sea un romo, la he comprado, pero bendiciones, porque esa persona está a falta de bendiciones, si soy cuero, lo he dado con beneficio, lo he sido con beneficio, pero soy un cuero profesional, miren, un cuero profesional, Giovanni, ame el énfasis, mira, mira, cuero profesional, aparte de ese anillo, tengo cuatro diplomas técnicos, hablo cuatro idiomas, por eso soy cuero, y si tengo que volver a ser cuero, lo voy a volver a ser, porque le he sacado beneficio, ¿me entiendes? Pero, lo único que me molestó es, que fui cuero, para ti, porque me cansé de darte un plato de comida, porque sé quién eres, wow, ¿tú sabes quién es? Sí Giovanni, pero no lo voy a decir públicamente, sí Giovanni, sé quién es, normal, señores, miren, cada brujo, cada brujo, tiene su alfiler, tiene su alfiler, y estoy propenso a hacer mi fiesta el primero de diciembre, están todos cordialmente invitados, que yo más adelante voy a hacer una transmisión invitando a todos, hasta ese falso fuego también puede venir, sí, todo, y estoy sujeta a polvo, a sondeo, a todo, porque no entiendo qué ganan con ir a una fiesta, que yo me tomo de mi tiempo para invitarte, para tú ir a dañarme mi fiesta, ¿qué tú ganas con eso? ¿eh? ¿Pero tú sabes a quién yo le he hecho la culpa? A los mismos misterios, porque si fuera en tiempos de antes Giovanni, no se sabe dónde esa persona iba a parar, pero yo tengo pruebas, de que ese bucancito que yo tengo, que mi patio está abierto, que puede entrar cualquiera de noche, mientras yo estoy durmiendo, ¿me entiendes? Ese bucán me lo pueden preparar y todo, pero ese bucán ha quemado mucha gente. ¿Han intentado prepararlo? Giovanni, de por Dios, pero mira cómo está la casa, el patio está abierto, mi bucán está ahí, ¿me entiendes? Para nadie es un secreto que el bucán es la fuerza del brujo, el postomitá es la fuerza del brujo, pero cada brujo sabe dónde deposita su fuerza. Dalila, excúlzame que ya que estamos tocando y hablando sobre ese tema, ¿por qué si este muchacho viene a tu casa, se come tu comida, usa tu Wi-Fi, usa ese número de vaina, tú lo invites a tu fiesta, viene a tu fiesta, entonces el día que te están comiendo con yuca en las redes, por ejemplo, yo tengo mis redes sociales, todo el mundo lo sabe, ellos dicen que ellos no tienen vaca sagrada, yo sí tengo vaca sagrada, lo digo públicamente, ¿tú sabes por qué? Porque yo no voy a inventar con tu integridad. Eso es lo que yo digo. Yo no puedo inventar con la integridad, mira, en meses pasados había un chispero, y una falta de respeto, hacia Bleu, hacia Mondifé, hacia Fulanito, tú eres seguidora de Ghetto Gagalequea, ¿de cuánto sabes? Desde que empezó. Desde que empezó. Y todavía, vuelvo y lo digo públicamente, yo y Bleu teníamos nuestra cosita, celo de nosotros dos, él estaba celoso conmigo, yo estaba celoso con él. ¿Qué pasa? Pero yo nunca permití que a Bleu se le faltara el respeto de mi página. Así mismo. eso es vaca sagrada. Eso es vaca sagrada. Porque respeto la integridad, respeto la integridad, y respeto también, que ahora mismo yo puedo salir a acabar con la vida tuya aquí, a través de mis redes sociales, pero ¿qué pasa? Están tus hijos, están tu esposo, están tu familia. Entonces, que cuando tú le haces daño a una persona, tú simplemente no se lo haces en sí a Dalila, o a Bleu. No, se lo haces a todos. ¿Qué pasa? Todos los días publicaban a Bleu, en la otra página, y yo decía, ve acá, pero, ¿y cómo esta gente permite compilar un agente de respeto como Bleu? Se le falta el respeto así públicamente. ¡Foto de él! Todos los días, foto de Montifé. Entonces, yo entiendo, yo siempre lo he dicho, Philly se incomoda, me hace un envío de 10 horas, me lo mandan, yo no le hago caso, pero tú eres culpable, manito. ¿Por qué tú eres culpable? Porque tú lo permites. ¿Por qué yo digo que tú lo permites? Porque tú tienes la potestad, viste un vaina, una publicación de Obleu, de Dalila, que es el tema de ahora. El deber tuyo era borrarlo. Claro que sí. Pero yo entiendo, hay cosas que yo entiendo, esa página de la madre es de chisme. Yo. Si no tiene chisme, nadie la va a ver. Yo en realidad. Y si no tiene Facebook falso, no va a tener vaina, porque nadie sube, una gente de verdad, con su rostro. Mira, tú dices que tú sabes quién es. Claro que sí. No se atreve a hacerlo. Y cuando, y cuando lo tenga de frente a frente. Se lo va a decir. No, mi amor, ustedes, los espectadores van a ser testigos, porque yo no tengo miedo. Yo te dije a ti, voy a hablar sin censura, yo no tengo miedo. Ahora, yo me reservo el nombre, la dirección, la casa, el color y todo. Ah, o sea, que tú sabes todo. Bueno. Todo. ¿Sabes por qué, Giovanni? Porque del tiempo que yo tengo en tu página, o en las redes sociales, tú nunca me has visto a mí en conflicto. No, no, no. Yo estoy hablando y mencionando el nombre de Philly, porque para mí Philly es un hermano. Para mí Philly, aparte de Brujo, es mi amigo. O yo lo considero como mi amigo. Lo único que le he hecho la culpa a él, donde él vio esa publicación, él le vio de borrarla. Exacto. Es lo único, porque cada quien tiene su espacio para publicar lo que quiera. Tiene que manejarse. ¿Me entiendes? Entonces, coño, si yo veo algo de él, yo lo voy a quitar. ¿Me entiendes? Yo tengo una paginita ahí. En la página, yo ni sé ni cómo se llama. Ya se te se me olvidó esa página. poder y fuerza. No, porque, señores, ustedes saben que mis entrevistas son así, es para que rompan el hielo, para que rompan el hielo. Se llama Grupo Espiritual, Poder, Unión y Fuerza. ¿Es así, manito? Sí. De la 21a División. Y yo, mi amor, entro y salgo de la página, pero se lo he dejado a los que quieren seguirme, para que fluyan. Y tú no me veas gallando, subiendo esto. Yo tengo fotos que tengo que subir a mi página. Y no las subí. Y yo le prometí que tengo que leerles cartas a personas. Y no he ido, porque que, no me, yo soy, es bruja, yo no soy fanática. Exacto. ¿Me entiendes? Yo no soy fanática de la, de la religión. A mí no es nada, yo soy relaltal, y los clientes me estén llamando, y si yo no puedo trabajar, no trabajo. Exacto. Sí, pues yo no soy fanática. Pero es lo único que le doy ese énfasis a mi hermano Phillip. Salud, mándale saludos. Sí, no, yo le mando saludos, y él lo sabe. Y yo sé que mañana, mañana cuando salga esta entrevista, me van a atacar, me van a bombardear, me van a hacer de todo. Pero recuerden que yo no le voy a contestar a nadie. No, pero, ¿sabe por qué? Tú le estás dando rating, porque yo no tiene. ¿Me entiendes? No, ya Giovanni, eso sale de tu boca. Yo me estoy defendiendo, porque fue en la página de lo que se dice y no se calla, que me acabaron. Entonces, somos de San Pedro, porque Quique ya pertenece a San Pedro, no a Romana. Exacto. Coyo, defiéndeme. Pero, ¿por qué fue en sí que te acabaron? Porque yo todavía no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tampoco lo entiendo. Publicaron. A estos dos, lo, lo votaron de la iglesia, uno por charadoso, y el otro por, y la otra por cuero. Después publica la misma persona, ajá, estos dos, a Dalila la votaron. ¿Diandre, Dalila? Tanto que yo creí en ti, qué sé yo qué, te votaron porque no quisiste dar el diezmo, la ofrenda, en la iglesia, por eso te votaron. ¿No te han permitido estas dos personas en Yuma? No. ¿No te han permitido estas dos personas? No. Daniel Sedano, el padrino y yo, no. Es que ellos votaron, fue a la religión. Y lo dije, lo dije con base, yo no quería hablar, lo hice un live, diciendo con base que mañana van a salir los mismos brujos a criticarme y a bombardearme, y no pasan 24 horas, cuando ya hay uno. Sea fanático, brujo, lo que sea, que te conozco, papi, te voy a frenar. Tírame. Sí. Óyeme, y me tira de una vez. ¿Me entiendes? Me tira de una vez. Yo no tengo la culpa. ¿Me entiendes? Yo no tengo la culpa de ser quien soy. Yo no tengo la culpa de tener lo que yo tengo. Yo no lo pedí, no se lo robé a nadie. Entonces, vamos a tratar de mantener el respeto, porque señores, ahora mismo están apareciendo más brujos que clientes. Ahora mismo yo no le puedo hacer un servicio a un cliente que venga nuevo, donde ya he pasado por 10 brujos que lo han engañado, y yo que voy a resolver, no me quiere dar ni siquiera lo de la consulta. Dice que la consulta está muy caro. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hacer énfasis a la religión de nosotros. ¿Me entiendes? Vamos a poner de poder que la voz de nosotros se oiga. Yo le hice un llamado también a Giovanni. ¿Por qué se lo hice a Giovanni? Porque no es verdad que yo, lo voy a decir, voy a ir a donde otra persona que no tiene estatus social, ni sociocultural, no tienen llave, no tienen padrino, es hereje a cuanto a lo que es la cultura. Yo no voy a ir a buscar ayuda donde esa persona, o a hacer una unión con esa persona. Tengo que ir donde Giovanni Guetto, que sí lo evito, en sociopolítica, en sociocultura, con gente grande que pueda mi voz escucharse. ¿Me entiendes? Nosotros ya fuimos allí. Ya yo fui. ¿Me entiendes? Eso no vuelve a suceder. Lo que pasa es que a mí me gusta hablar con pruebas. Pero la persona que yo utilicé para eso, me dio Giovanni, mantengo en secreto. Lo importante es que no vuelva a suceder. Claro. Y eso se resolvió. Claro, porque eso se llama discriminación. Eso se resolvió. Gente me han llamado de fuera y me dicen, si es aquí en Estados Unidos o en otro país, tú te haces millonaria con una demanda, porque eso se llama discriminación. Tú eres una persona, Giovanni, si te digo que estaba mal vestida. No. Ahora, si yo voy a una iglesia evangélica, con mi velón y mi paño, lo estoy irrespetando la religión. Pero yo fui a una católica que idolatra imágenes, igual que nosotros. Ellos idolatran a San Rafael, nosotros idolatramos a Zimbí, a Tillo, a la web, que está detrás de él. Y tú lo que tienes que decir, qué ropa tenía la señora. La misma señora que hizo, que cometió el imporferio, qué ropa ella tenía. Un vestidito rosado, pegadito, con una cintica, al divino niño. Entonces, desde ahí ya la gente tiene que ver que es lo mismo. Y para nadie es un secreto que nosotros hoy en día adoramos esas imágenes, esos cuadros, porque los europeos nos impusieron. Así mismo. A nosotros nos robaron nuestras identidades. Así mismo. Tienen que soportarnos, claro que sí, siempre con respeto, con mucho amor. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Disculpa que te interrumpa. Giovanni, el decir tienen es como una voz de mando, pero el decir deben es como un respeto hacia nosotros mismos, porque habemos personas que distorsionamos la palabra. Cuando yo dije, tienen que escucharnos a nosotros, es porque yo quiero sacar una voz de mando que nos escuche, que cuando digan, no, la religión vendió una división porque para nadie es un secreto que es una religión que viene trascendiendo mucho antes de Cristo, porque la brujería existe mucho antes de Cristo, ¿me entiendes? Entonces, es como que si hubiera una organización sociocultural espiritual que formara un templo y que ahí se diera doctrina, porque hay muchos brujos que no tienen doctrina, que si tuvieran su espiritualidad, la siguieran al pie de la letra, señores. El altar no se compone de tener un altar bonito, un altar con esto, hacer las mejores fiestas, no, es de la espiritualidad que hago yo con hacer una fiesta y gastar medio millón de pesos en una fiesta y mañana comer arroz con huevo. Ya esto no está para un hotel malo. Antes, tú me invitabas, no, tú me invitabas y yo iba con una chatica de esa, de chatica, de palo viejo, un tubano envuelto en un papel de colmado del gris y una vela y esa era la ofrenda que le daba el otro brujo. Tenga. Tenga. Y se sentía el brujo de la fiesta, mira, orgulloso y feliz. Pero ahora, mi amor, si tú no llevas estos ofrendos, no importa. ¿Me entiendes? Yo acepto a todo el mundo, esto no quiero que cause controversia con una página o con la otra, pero lo digo, claro, lo hice aquí y estoy sujeta a esperar opiniones buenas y malas y públicamente lo digo a toda mi gente, a los clientes que quieran venir, llamarme, me pueden llamar al 829-360-6952, 829-360-6952, me pueden llamar ahí, al teléfono de la casa, no me lo sé bien, pero... No lo sabes, yo no, Dalila, todo el final. Dalila, ¿hay algo más que tú quieras ver ya o está bien ahí? No, Giovanni, no quiero agregar más nada, simplemente quiero hacer ese llamado y que por favor las iglesias católicas tengan un respeto hacia nosotros los religiosos porque si nosotros vamos a esa iglesia es porque nosotros queremos escuchar la palabra de Dios y si ustedes nos cierran la puerta, ¿dónde diablo nosotros vamos a ir a escuchar la palabra de Dios? Ni santa ni tan puritana, vamos a hacer la unión, ustedes respetan nuestra decisión y nosotros respetamos su religión, la de ustedes. Bueno, Dalila, muchas gracias por tu tiempo, te auguro mucho éxito que como siempre nosotros estaremos ahí. Repítelo de nuevo, ¿qué día va a ser? La fiesta será efectuada Dios mediante el primero de diciembre, yo digo el primero de diciembre, no sé cuándo acaban, ellos son los dueños de cuándo acabar y está paustada para el primero de diciembre Dios mediante, están todos cordialmente invitados, lo que quieren aportar con su ofrenda, estoy aceptando las ofrendas, señores, no hay cual, tú ayúdenme ahí, normalito, Giovanni, no me corte eso, esto es sin censura, esto es sin censura, que un grano de arroz, una libra de maíz que me traigan, bendiciones, ya ustedes saben. Gracias, saludos a tu guetoriano, bendiciones guetoriano, que Dios, y San Rafael, que el tema fue de él, ay, pero Giovanni, no me dejaste dar un bañito de San Rafael, dalo, dalo, todo lo que sí, ahí sí, San Rafael, tillo al abuelo, voy a dar porque tú me lo pediste, es sencillo, señores, el baño, ¿tú puedes, dalo, para que la gente vea, no me puede? No, porque tengo algo ahí que no, 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 señores, tengo un bañito de tillo al abuelo, es sencillo, pero es efectivo, señores, ustedes van a coger y van a ir un puñito de arena y la misma cantidad de azúcar negra, o crema, sí, perdón, ay, pero que tú sabes que uno es campesino, entonces, van a coger un coco de agua o dos cocos de agua y lo van a mencerar en una ponchera blanca, de esa de la que nosotros los brujos usamos una ponchera blanca, van a coger tres pétalos de tres flores, la roja, la blanca y la amarilla, porque son flores naturales, flores que nacen natural, no me buscan ni que azul, porque eso es pintado, no me buscan negra, que eso es pintado, flores naturales, y van a partir una manzana en cuatro y las van a, a como, a estructurar con su propia mano, pidiendo, pidiendo lo que quieren, un poquito de agua florida y perfume de su gusto y se van a echar ese baño, mi amor, a las doce del día, en nombre de San Rafael, te y yo a la web, y salgan, si quieren petirse de blanco, salgan y se van a acordar de esta que está aquí, porque lo hice y me resultó, con gracia a la misericordia, gracias a la misericordia, muchas gracias a Dale, siempre por tu tiempo, por, siempre a C con Q, como dice, recordándole a ustedes que este 2 de noviembre salúy, 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 salúy,